... Cuando hablamos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, lo renovamos en el Congreso de los Diputados, lo estamos haciendo a bombo y platillo en los medios de comunicación, pero ¿qué significa eso? Significa que una víctima de violencia de género, cuando acuda a su administración más cercana, que es el Ayuntamiento, va a tener recursos y va a tener financiación para recibir una atención que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una mujer que dice que el feminismo es un cáncer, pues creo que define mucho el peligro que corremos si la extrema derecha entra aquí. Solo en Castilla-La Mancha hemos atendido los recursos de acogida a más de 16.000 mujeres, niños y niñas que han tenido que huir de su casa. Así que sentiros orgullosos del partido que aprobó la ley integral, que yo no sé si lo recordáis, pero fue el Partido Socialista Obrero España. Y es verdad que más feminismo es mejor democracia. La noticia que hemos conocido del pacto de gobierno entre el Partido Popular y la ultraderecha en nuestro país no es un buen día, ni para España, ni para Castilla y León, ni para el feminismo, ni para la democracia. En el gobierno, con toda la fuerza del Estado, vamos a permitir ni un paso atrás en derechos y en libertades, especialmente en los derechos y en las libertades de las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!